Bueno pues y le contamos que hoy comenzaron a circular a nivel nacional las monedas de un dólar, las que muchos llaman ya suegras gringas y que poco a poco sustituirá a los billetes de esa denominación. El Banco Central de Reserva tiene un poder de 8.7 millones de monedas que importó desde Estados Unidos. Esta nueva moneda pesa 8.1 gramos, mide 26.5 milímetros de diámetro y 2 milímetros de grosor, en 2 milímetros más grande de las monedas de 25 centavos que ya las conocemos como coras. Y la diferencia más visible es que son de color dorado, al frente tiene una mujer con un húmedo en la espalda y al reverso 5 flechas. Por mes el Banco Central de Reserva sustituirá 5 millones de dólares en billetes por monedas y en un lapso de 8 meses esperan sacar de circulación totalmente el billete de esa denominación.